En los últimos minutos se mencionó en las redes sociales de que ya existen tratos entre Guadalajara y Tigres para que Jesús Dueña sea Chiva. Asimismo, la bomba del verano la estarían dando con el fichaje de Javier Aquino, lo que ya es casi un hecho, lo único que falta es ultimar detalles. No olvidemos que Tigres puede comprar con la venta de estos elementos, otros jugadores en el extranjero, esto fue Notitweet al instante por la red Periodismo.